El mandril es una especie de primate emparentado con los babuinos y más estrechamente con el drill. El mandril y el drill se clasifican en el género mandrilus. Se encuentra en las zonas tropicales de África, desde Guinea Ecuatorial hasta el Congo. Una de sus características más distintivas es el marcado dimorfismo sexual. Los machos son significativamente más grandes y coloridos que las hembras. Combinan colores como el azul, rojo, rosa y púrpura, mientras que las hembras tienen un pelaje más apagado y menos colorido. Son animales omnívoros. Consumen frutas, hojas, semillas, insectos, pequeños mamíferos y ocasionalmente carroña. La cara de los machos muestra en sus hocicos colores rojos y azules, con profundas estrías que recorren ambos lados del hocico. Los caninos de los machos miden entre 5 y 12 centímetros. Los machos miden de 70 a 95 centímetros de longitud y un promedio de 30 kilogramos. Tiene una esperanza de vida de entre 20 y 30 años.